¿Te imaginas enamorarte de un príncipe y después enterarte de que todo fue un engaño? Esto le pasó a una reina de belleza. Recientemente, Andrea Aguilera, una ex reina de belleza reconocida, se vio envuelta en una situación controversial con Fereidium Calilian, quien se hizo pasar por un supuesto príncipe. Calilian, conocido por sus antecedentes y actividades polémicas, presentó falsamente su identidad como un miembro de la realeza, lo cual generó un gran revuelo mediático y legal. La ex reina de belleza colombiana, Andrea Aguilera, dio nuevos detalles de la relación que mantuvo con Calilian, a quien conoció en Medellín en el año 2022. Mantuvieron un noviazgo de más de un año, tiempo durante el cual Aguilera afirma haber sido víctima de maltrato psicológico por parte de Calilian, quien se hacía llamar Fred, un príncipe árabe. En el programa Los Informantes del canal Caracol, Aguilera compartió dolorosamente su experiencia, revelando que vivió violencia intrafamiliar. Describió a Calilian como alguien que, aunque noble en público, era completamente diferente en privado. Era luz de la calle y obscuridad de la casa. En la calle era la persona más noble, pero de puertas para adentro era todo lo contrario. Era una persona que ejercía la ley de hielo, no le hablaba y era agresivo con ella. En 2023, las autoridades estadounidenses arrestaron a Calilian en Miami por cargos de fraude y lavado de dinero. Se reveló que era un estafador que había utilizado la identidad del príncipe árabe para engañar a personas adineradas en diferentes países, incluyendo a reconocidas figuras como la modelo y actriz Paris Hilton. En el caso colombiano, se vio involucrada la policía y el entonces alcalde Daniel Quintero. Este incidente ha subrayado la importancia de la verificación de identidad y la autenticidad en las interacciones personales. Andrea Aguilera ha expresado su decepción por haber sido engañada en esta situación, destacando la necesidad de precaución y claridad en las relaciones humanas, así como la importancia de abordar y denunciar cualquier forma de abuso y manipulación. A todo esto, ¿tú qué hubieras hecho? Te leo en los comentarios.